... Va a ser mi casa ahora, eh, venga, va, va, tira, tira esas piernas ¡Qué buenas sos, 3 buenas años! ¡Ven, Gonzalo! ¡Buenas sos, tira, tira, tira! Mira que te muere el culo ahí, que viene, que viene, que viene a lo mismo Venga, vamos, 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 vamos Mira, 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 tira, tira, tira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vá, va, va Vá, va, va, va Buena, Joder, Verde Vá, vá Gracias a ti